La abogada Vanessa Romero no se deja de las preguntas insidiosas de Aristegui. Corre video. A ver, los legisladores también responden al mandato popular y el mandato popular fue precisamente ese. Entonces me sorprendería que hubiera una reacción negativa por parte de los legisladores. Por supuesto que veremos votos en contra, bastantes votos en contra. Una discusión donde diga sí o no a esto, pero ya decir que sí antes de discutirlo. No, de acuerdo. Y así es como debería funcionar el contrapeso legislativo. ¿Y el parlamento abierto? Claro. Lo que hemos visto en el pasado es que el mandato popular es tan claro para unos como para otros. Siempre se ha intentado ver como una relación vertical entre el presidente y el legislativo y no entendemos quizá que es una cosa más horizontal del mandato popular con esos dos poderes. Bueno, podemos interpretarlo de diferentes maneras, pero aquí el tema va a ser si efectivamente sucede eso. Bueno, aquí estamos hablando de un cambio drástico, una reforma profunda en donde la discusión sigue abierta sobre si es la mejor idea o no. Tú misma tienes, como tú lo has dicho, cierta duda respecto a que esto pueda ser buena idea. A mí me parece que es pésima idea, a mí en lo personal, pero es mi opinión, como la de muchos otros. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar, déjame agregar este elemento a la mesa, tuvimos la oportunidad de conversar con el expresidente de Bolivia. Pues fue una idea desafortunada, la palabra que utilizó el expresidente es desafortunada, porque dice la mayoría del Congreso, que era de un signo político, bueno, acabó partidizando y acabó politizando la designación de quienes ocuparon y ocupan el Poder Judicial en Bolivia. Y llegó a decir también que además de que se convirtió aquello en una elección de carácter político y por lo tanto las decisiones judiciales acabaron favoreciendo a los gobiernos en las dos elecciones que han tenido lugar en Bolivia, acabaron favoreciendo a los gobiernos en resoluciones judiciales por razones políticas. Entonces, esa experiencia directa de Bolivia, que sería el caso que nos remite necesariamente a esta historia. Y dijo también, por ejemplo, algo importante que va a ver qué piensas, Vanessa, que es que la gente en Bolivia está obligada a votar. Es una situación legal que la gente está obligada a ir a votar. Y entonces lo que ocurrió con la elección de los integrantes del Poder Judicial fue que la gente en proporciones muy altas anulaba el voto, lo dejaba en blanco. Como una manera de decir, esto no nos gusta, no funciona. No digo que Bolivia sea México, ni que México sea Bolivia, pero es una experiencia. Tampoco hay tantas experiencias a la mano para decir, esta es buena idea o no. Por eso preocuparía que sea una elección absolutamente tomada y sí o sí interpretar que 36 millones de personas decían, sí, queremos que se vote a las personas. La encuesta, pues yo la pondría en otro lado. Yo reitero que a mí, en mi concepción de abogada formada por juristas, me causa muchísima disonancia. Pero también reconozco que no hemos encontrado el cómo se... ¿Disonancias? ¿Que no estás de acuerdo? No, me causa ruido. A mí, en mis estructuras mentales, me causa ruido que votemos a los jueces. Dicho eso, también creo que no hemos encontrado el cómo sí. Cómo sí desligar las resoluciones jurisdiccionales de los poderes fácticos, de los poderes empresariales, oligárquicos, de la política también, del dinero, del control territorial. La verdad es que no lo hemos encontrado. Se nos pone muy a la vista este caso de Bolivia y me parece importantísimo que se nos ponga en la cara cómo uno de estos ejercicios puede salir mal. A mí me preocupa que este ejercicio de Morena sea tan intempestivo que terminemos peor que como estamos. Difícil. Es el tema, por eso hay que hacerlo bien. Por eso hay que hacerlo bien. Entonces, veamos estas experiencias que lo han hecho mal, pero también hay otros ejemplos en donde sí funciona y de los que quizá no se habla suficiente. Por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos en términos locales, la mayoría de sus estados eligen popularmente a sus jueces locales y es un poco más grave en lo federal, porque el ejecutivo federal en Estados Unidos propone a todos los jueces federales y los ratifica el Senado por mayoría simple. ¿Lo ratifica o no? Lo ratifica o no. Vaya, si propusiera eso Morena, nosotros estaríamos aún más alarmados porque estaría siendo controlado por el partido político en el poder. Es decir, llegamos a la misma crítica que se realiza con Morena. Pero bueno, me parece que sin duda la experiencia boliviana, por mil razones, es importante escuchar. Y por eso cuando se habla de parlamento abierto, pues bueno, vamos a ver qué sí y qué no funcionó. Rodríguez Belcé, el expresidente boliviano que nos dio la entrevista ayer, que además de ser expresidente, fue presidente de la Suprema Corte. Para saber que no nos equivocamos, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo y nuestro objetivo, porque la verdad es que la mayoría de los analistas lo están poniendo como una venganza, un castigo. El presidente López Obrador, entonces ahí no hay criterio de medición de éxito final. El objetivo es eliminar la corrupción en el poder judicial y hacerlo más efectivo de cara a la ciudadanía. También debe decirse que la reforma Andrés Manuel no resuelve por entero y lo sabemos la justicia local. Necesitaremos la reforma de Claudia Sheinbaum, que no sabemos si va a venir en septiembre, si la va a hacer suya Andrés Manuel, si algún legislador la va a presentar, porque hoy solo es una propuesta de campaña. Esa es la que necesitamos para que mejore nuestra justicia del día a día. Pues estamos en un punto importante, sin la menor duda. Y bueno, pues con los empresarios ayer, ¿qué piensas? El mensaje que deja Claudia Sheinbaum hacia empresarios que habían, bueno, que han planteado preocupaciones y se lo dijeron ahí. A ver, es verdad que le plantean algunas preocupaciones. Tampoco hacen un particular énfasis en la reforma judicial y es más, le especifican. Nosotros te ofrecemos 42 mil millones de dólares para los proyectos. Confiamos en tus proyectos. Bueno, 42 mil millones de inversiones, de inversiones privadas que anuncian, habrá, que esperemos que sucedan. Y también inversiones en proyectos públicos. Vaya, hay una confianza, creo yo, generalizada por parte del sector empresarial en la gestión de Claudia Sheinbaum. Parece que también esta transición de Andrés Manuel López Obrador, un personaje mucho más beligerante, y Claudia Sheinbaum, este personaje naturalmente más disciplinado, más científico, más tranquila, da esa certidumbre a los mercados. Es cierto que esta última colita, el excepción de López Obrador, será quizá la más ruidosa de su sexenio, la de la reforma judicial. Yo preveo que él querrá gastarse su capital político, su gran popularidad, en esta última reforma antes de irse para evitarse la clave de López Obrador. Desde luego, ese es el mensaje que manda, ¿no? Si has analizado el tema de la discusión sobre la sobrerepresentación en el Congreso, hay toda una discusión al respecto. Ya vimos que el Tribunal Electoral, pues ya validó el criterio del INE para la distribución de plurinominales. Y bueno, pues aquí una discusión de voces como la de Jorge Alcocer, u otras voces que están señalando. Jorge utiliza el concepto de fraude a la Constitución. Pero bueno, más allá de esa definición que hace el especialista, es un tema al final de la historia. Que esta sobrerepresentación ya la habíamos visto antes, no se ve enquejado antes cuando les era benéfica. La Constitución me parece... 2015-2018. Y me parece que la Constitución es bastante clara y habla de sobrerepresentación por partido. Y un argumento, a ver, creo que hay que volver a discutir ese artículo, ¿no? Como siempre ya, muerto el niño tapamos el pozo. Pero también recordar que las coaliciones se pueden deshacer. Entonces, nada le garantiza a Morena que va a tener al Verde y al PT como aliados eternos, ¿no? Eso está muy difícil que ocurra. ¿Te imaginas esa...? Pues con la fuerza que ahora tiene el Verde, yo creo que tiene bastantes incentivos para querer crecer un poquito más. Pues ahora tiene su competencia. El Movimiento Ciudadano tiene muy poquitos legisladores. El PRI está prácticamente muerto. Se han planteado cosas como que los servidores de la nación estuvieron directamente impactando a la población, planteando cosas que se afirma ocurrieron. Hay que ver qué elementos se ponen para que se demuestre, pero se afirma que los servidores de la nación, que es un ejército de personas en contacto con millones de personas, esto que se afirma del programa social en cuestión es gracias al presidente de la República, es gracias a Morena. Si eso ocurrió como se afirma que ocurrió, pues claramente el tribunal tendría que pronunciarse. Me parece una discusión bien compleja porque claramente los programas sociales se dieron gracias al presidente que llegaron con él en su sexenio. Entonces, ¿cómo uno comprueba que es un voto comprado? Eso no implica que es una coacción del voto, ¿no? Es una razón perfectamente ética. Lo que sí implica, a ver, que la gente interprete y sepa que en este gobierno se hicieron estos programas sociales es obvio que sí, pero aquí el tema no radica en eso, sino radica en que se afirma que los servidores de la nación permanentemente hicieron campaña con ese tema, con las personas a quienes se les entregaba el beneficio. Ese sí es el tema. Ese sí es el tema. Ese nexo tendría que comprobarse. Hasta hoy yo no he visto un subreportaje, una prueba que lo afirme. Pero es lo que afirma la opción. Entonces, si está puesto las impugnaciones, pues tendrán que llevar elementos para que el tribunal diga, ah, ok, esto aquí se tiene que analizar y se tiene que registrar como parte de algo que ocurrió. Y con esto, que al final de cuentas en la historia de México, el cambio de un gobierno hacia otro siempre iba acompañado de un tipo de ruptura entre el que se iba y el que llegaba. Y aquí está, bueno, viéndose si eso va a ocurrir o no en algún punto de la historia. Que esa pregunta ni tú ni yo la respondemos. Gracias, porque no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, lo que es cierto es que va a haber menos ruptura que las que estamos acostumbrados. Y eso traerá aparejados todos estos calificativos que ya hemos visto en contra de Claudia, que si es el títere, que si es la calca. No sé qué tendremos que ver para considerarla emancipada o una presidenta autónoma. Como por qué forma parte del movimiento. Sí, lo que añadiría es, todas las personas que tienen esta inquietud, si Claudia va a ser verdaderamente independiente, que piensen en qué parámetros les funcionan para determinar que efectivamente es un ente autónomo. Aquí Aristegui quiere imponer su narrativa. Y pues es muy difícil, porque esta abogada es una abogada de izquierda que aboga por la izquierda. Y pues ella quiere decir, Aristegui, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen en Bolivia, que los ciudadanos votan por sus ministros. O sea, si está de acuerdo que votemos por diputados, senadores, presidente, alcaldes, pero no a los ministros. Siempre hay una primera vez para todo. Ya lo dije en otros videos, revocación de mandato. ¿Cuándo habías visto que el presidente se ofreciera y dijera, ¿quieres que me quedo, que me vaya? Nadie hacía eso, porque todos los presidentes terminaban muy impopulares. Entonces, dice, no me gusta. Pues ya no importa. Ya está como dijo Ruiz Gili. Muchos periodistas se equivocaron y creyeron que diciendo, no me gusta eso, creyeron que su audiencia iba a decir, no me gusta. ¿Y qué pasó? No querían que ganara Claudia y ¡fum! Salieron 36 millones a votar a favor de ella. Entonces, tienes que entender que es un México nuevo. No le gusta, también no le gusta que Claudia está por verse, dice, si ella va a gobernar. O sea, se va a ir López Obrador, ya dijo, no voy a dar entrevistas. Tuvo que firmar en su mañanera para calmar a los opositores. Tuvo que firmar que no se iba a reelegir. Su propia esposa Beatriz Gutiérrez dice, ¿para qué firmas? Si los presidentes no se pueden reelegir. Dice, simplemente para darles gusto y ni así les dio gusto. Todavía en abril de este año estaban diciendo que Obrador se iba a reelegir. Estaban asustando a la audiencia, tratándonos como lo que, como niños nos estaban tratando. Entonces, aquí se ve con mucha insidia a Carmen. Obviamente tiene derecho a disentir, obviamente. Pero no le da una a López Obrador. No le da una a Claudia. Todo mal. Y insiste que con los empresarios se reunió Claude Sheinbaum. Y la abogada dice, le están ofreciendo 42 mil millones de pesos en inversiones de entrada. Están confiando en Claudia. Pero no es tanto Claudia. Están confiando en el mandato popular. Que es lo que pone en tela de juicio Aristegui. Dice, es que van a votar todo a favor. Y van a usar su mayoría aplastante. Y la abogada Vanessa Romero dice, ¿qué quieres que hagan? Es el mandato popular. Ni modo que los legisladores y Claudia se vayan en contra del mandato popular. Sería muy tonto. Políticamente un... Muy tonto. Que llegamos, activamos el plan C. Para que luego digan, no, sabes qué, tenemos nuestro propio criterio. Y tú votaste por mí, no votaste por el proyecto. Y pues simplemente no veo viable la reforma de López Obrador. Eso no va a suceder. Ya tienen que empezar los periodistas a tratarnos como lo que somos. Adultos. Hasta que no pase eso, los medios de comunicación van a seguir perdiendo audiencia. Dime qué opinas. Hasta luego.